¿Sabías que las posadas son un invento muy mexicano? Hoy te voy a platicar de ellas. El Evangelio llegó a estas tierras con la predicación de los primeros grupos misioneros, franciscanos, dominicos y agustinos. Los agustinos descubrieron que los indígenas celebraban con cantos y luces el nacimiento del sol en las cercanías del solsticio de invierno, esto es del 20 al 23 de diciembre. Entonces ellos decidieron comparar a Cristo con el sol y enseñar que Jesucristo es el verdadero sol de verdad y de justicia. Aprovecharon las celebraciones nocturnas de origen prehispánico y les dieron un nuevo significado, acompañar a María y a José en su peregrinar hacia Belén buscando posada. Fue en 1587 cuando Fray Diego de Soria solicitó al Papa Sixto V un permiso especial para celebrar nueve misas nocturnas antes de la Navidad, porque las misas nocturnas estaban prohibidas. El pontífice concedió este permiso como un aguinaldo, que significa regalo. Así, las posadas comenzaron con la celebración de nueve misas del 16 al 24 de diciembre. Posteriormente, se añadieron otros elementos fuera de la iglesia, como la procesión con los peregrinos, La primera posada se celebró en el convento Agustino de Acolman, un lugar muy cercano a Teotihuacan. Con el paso del tiempo, se comenzaron a celebrar en barrios, calles y patios, tomando un carácter totalmente popular. La piñata tuvo sus orígenes en China y se utilizaba en los días festivos. Se fabricaba con varillas de madera y papel, algo muy semejante a los faroles. La idea pasó a Italia, pero fue transformada. Allí se utilizó como base una olla de barro a la que se dio forma de una piña de pino o de otras plantas, con pedazos de papel de china. Por eso se le llamó piñata. Cuando llegó a México, tomó la forma de la estrella de Belén y sigue tomando muchas formas más. No puede andar, mi esposa amada. Aquí no es mesón, sin ganar de darte. ¿Verdad que es muy interesante? Vivamos nuestras tradiciones. Que Dios te bendiga.